Que ha ido de vida a una universidad, que también tiene una carrera, que no somos tontitos, que no nos va a hacer el cuento, ningún gobernante, somos el pueblo y la voz del pueblo y la voz de Dios. No estamos de acuerdo que le enseñen a nuestros hijos ideologías que confundan sus mentes, la mente de nuestros niños que son inocentes. Usted sabía, Señor, que a su hijo le va a enseñar a la escuela que puede ser una niña, le va a enseñar a su niño que puede ser un niño en la colegio. La ideología de Cristo los pretende es construir un sexo aparte del cual en la universidad, porque nos dicen lo que es así, le va a enseñar a ser un niño en la colegio. ¡A la ley, a la ley, a la ley, a la ley!